Por cerrar esto, que yo hice un curso de cocina y en la primera clase lo que aprendí fue a usar el extinto, así que se me ha indicado. Luego aprendí que si al brócoli o a la coliflor le he hecho un poquito de aceite, no va a notar el sapo de las lágrimas cuando te los comes. No, que... Ah, quería hablar a Pedro Sánchez otra vez, porque yo sé que a ti te gusta que yo esté aquí en el programa. Bien, bien, bien. Sobre todo de belleza. Perdona de mí.